¡Agradezco a México la invitación al jefe del Estado ecuatoriano! Porque nos da una oportunidad de decirle a los hermanos latinoamericanos que estamos uniendo filas, que los Estados Islas no pueden ser más en nuestra América Latina, porque fraccionados nos rompen, nos liquidan, nos condicionan, nos imponen dependencia. Como afirmaba en Santa Marta, esta América Latina no quiere feudalismo. Esta América Latina no quiere oligarquía. Esta América Latina no quiere dependencia. Esta América Latina no quiere totalitarismo. Esta América Latina quiere ser ella misma, respetuosa y respetando todas las ideologías, queriendo ser amiga y tener relaciones con todas las naciones del mundo, pero exigiendo que se nos respete en nuestra integridad cultural, que forjemos de nuestra industria, de nuestro comercio, nuestra independencia económica. Y que los hombres de nuestros pueblos podamos decir, como afirmaba un gran poeta ecuatoriano en su poema Boletín y Elegía de las Mitas, que el hombre de nuestro tiempo, después de tres siglos de colonia, después de la dependencia a que nos han sometido los imperios, podamos decir, somos, seremos, soy. Y ese somos, seremos, soy, en México, se oye con Tribuna Universal. ¡Gracias!